...la participación de la gente en órganos que no son de decisión porque las comisiones de Cuenca no son órganos decisores, pero sí son órganos asesores del gobierno. Entonces mañana posiblemente se va a ampliar esta información y bueno, a quienes estén interesados en participar o en entender, informarse más sobre cómo funcionan las comisiones de Cuenca y que son ahí un ámbito en cierta forma de aprender y valorar el ambiente y discutir estrategias para el cuidado o no del ambiente. Gracias. Bien, hacemos un receso, 15 minutos, 17 de 15 nos reencontramos aquí, ahora los invitamos a un café. Entre tus nubes y mis contraluces me estoy cubriendo el cielo con las cruces que terminaron por tapar el sol. Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón Te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche en el agua Y ahora que me voy te das, la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad No queda poco por decir, y poco para recordar, que yo no río cuando pasa, porque nunca volverá Las lágrimas que saben más amargas, son las que llevan dentro las palabras, que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos, de fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón Te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche en el agua Y ahora que me voy te das, la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad Ya queda poco por decir, y poco para recordar, que yo no río cuando pasa, porque nunca volverá Pero te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche de sanfán Y ahora que me voy te das, y ahora que no hay más destino que el camino en soledad Te queda poco por decir, y poco para recordar, que yo no río cuando pasa, porque nunca volverá El primer día de mi vida sin ti Cosí tu sombra al viento que se marcha Guardé el suspiro de después de partir Dejé una carta para mis fantasmas El primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Sofre en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana Ahora quiero ver ustedes en el clima Venga con Oba Oba Samba House Cuando te quedaste en el camino, pero me sentí Tienes que me lloran, pero me lloran, pero me lloran I fell right to the cracks And I'm trying to get back Before the cool don't run out, I've given you my passes Nothing's gonna stop but the final intervention I reckon it's a gleam, I'll turn To win the sun, oh listen But I won't hesitate No more, no more It cannot be I'm sure there's no need to call Forget our time Be sure this is our fate I'm yours And look and open your minds and see like me Open up your plans and then are free I look into your heart and you'll find love, 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 love Listen to the news of more people dance and sing We just won't be family We need to God, we say the right to be loved, love, 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 love Love So I won't hesitate No more, no more It cannot be I'm sure there's no need to And look and open your mind But look out what's like And I think it's a miracle ¡Suscríbete al canal! 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 Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Debes brindar amor para después pedir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida A la vida, a la vida Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La 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 Siempre que llueves, campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Ya eres permitido y levantarse es obligado No tienes piedras al vecino si de cristal es tu tecado Pero aunque ladras no te asustes nunca te morderás Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Amarte como te amo es complicado Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como te quiero es un delito Ya no se que hacer para que se es bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no se que hacer para que se es bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Hola Me llaman Romeo Es un placer conocerla Qué bien te ves Te adelanto, no me importa quién sea él Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Padre que no vas conmigo Qué diría si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Relájate Que este martini calmará Tu timidez So be shy Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te robas conmigo Qué diría si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Esta propuesta indecente Hey Listen I know what you like I know what you like I know what you like Terminamos en la cama Y me vamos en la cama Y me and I Y me and you 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 Entre tus nubes y mis contraluces me está cubriendo el cielo con las luces que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón Te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche desaguar Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad Me queda poco por decir y poco para recordar, que yo lo río cuando pasa porque nunca volverá Las lágrimas que saben más amargas son las que llevan dentro las palabras que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos Y en tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón Te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche desaguar Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad Te queda poco por decir y poco para recordar, que yo lo río cuando pasa porque nunca volverá Te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche desaguar Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad Te queda poco por decir y poco para recordar, que yo lo río cuando pasa porque nunca volverá Y el primer día de mi vida sin ti Cosí tu sombra al viento que se marcha Guardé el suspiro de después de partir Dejé una carta para mis fantasmas Y el primer día de mi vida sin ti Pudí recuerdos con sabanas blancas Sopla en tu cara todo lo que sufri Llegó la música hasta mi ventana Ahora quiero ver ustedes en el clima Vengan con Oba Oba Samba House ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, retomamos entonces el programa de estas jornadas. Antes quería mencionar que la entrega de los premios a todos los trabajos que han sido presentados y están siendo evaluados por el Comité Científico de las Jornadas y también los diplomas de todos los inscriptos a estas jornadas van a ser entregados mañana, viernes 21 de agosto, aquí en la mesa de acreditaciones en el otro salón. Vamos a continuar entonces ahora con la conferencia. Hoy día invitamos a la doctora Ana Laura Ruiz Balconti, ella va a exponer sobre combinación de medidas internas y externas para la remediación de un cuerpo de agua costero con intensas floraciones salgales. La doctora Ana Laura Ruiz Balconti se graduó como bioquímica de la Universidad Católica de Córdoba de la República Argentina, es magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Kioto, Japón y obtuvo su título de doctora en Hidrología de la Universidad de Australia Occidental. Es investigadora del Instituto Nacional de la Universidad de la Universidad de la Universidad